Vamos en la moto Y va montado en una moto Está bien hay que grabarlo porque esto es un tic-tac Tic-tac, tic-tac Ah mira vamos a ver ¿Dónde la prende? Prendela No sé No, no, baje por el medio señor Por aquí en medio no Ok, tic-tac Eso va a la tele Con la cabina señores Bien, bien Iván Pero león montado en una moto Pero eso Mierda Puede ser, es increíble Esto es increíble Esto es un suceso increíble Ya ¿Qué pasó con la moto? ¿No te gustan las motos? Te tienes miedo No, pero eso se va quitando No, pero eso se va quitando A medida que la voy cogiendo mal Pero eso es de Gatorade ¿Eh? Eso es de Gatorade